En otra información, Vicegobernadora Leida Rimarachín informa sobre trabajos ejecutados para construcción del parque industrial. A un mes de cumplirse un año de la reunión que sostuvieron la Vicegobernadora Leida Rimarachín con funcionarios del Ministerio de la Producción para impulsar la creación de un parque industrial para las provincias de la zona norte de Amazonas, Escala Noticias, conversó para saber cómo se encuentra esta iniciativa. Siempre se tuvo ahí una ley que demandaba desde el Ministerio de Producción y en base a eso es que hemos tomado las medidas para ver en qué situación está primero el área designada. Aquí eran 500 hectáreas, pero teníamos conocimiento de que habían sido invadidas. Entonces nosotros hemos empezado por ver el saneamiento porque lo que ha dicho producción, yo sí voy a apoyar, pero ustedes se encárguen del saneamiento. Hemos visto el saneamiento, era una desgracia, todo está invadido. Hemos tratado de sanear lo que queda y se ha saneado hasta el momento 19 hectáreas. Entonces ya sobre eso estamos haciendo todas las gestiones posibles para poder encaminarlo como un clúster y que pueda ya ir ayudando a los agricultores de la zona que necesitan muchos espacios para secado de café y entablar oficinas también de intercambio, de ayuda del mismo Ministerio de Agricultura y estamos encaminándolo en coordinación con la señorita ahora gerente de Desarrollo Económico y estamos haciendo todas las medidas de que avancemos, tanto el Ministerio de Producción, gobierno regional y las áreas locales. Ya vamos a hacer la socialización respectiva. Cabe recordar que para consolidar esta iniciativa, la vicegobernadora viajó a España con el objetivo de firmar un convenio con el Parque Científico Tecnológico de Almería, quienes brindarían asesoría e intercambio de conocimiento que permita el desarrollo de un clúster y el futuro parque industrial de Utcubamba y Bagua. De otro lado, se refirió al informe emitido por la Contraloría sobre los funcionarios que no cumplen con los requisitos para ejercer el cargo. Sobre eso ya se había hecho un primer filtro, gracias al informe de la Contraloría se tomó las medidas, por eso es que hay muchos que han salido, sin embargo a veces piensan que ha sido por atribución nuestra, no es así, ha sido porque no cumplían y los que todavía están siempre están para ver los resultados y nosotros ya vamos a evaluar a partir de este mes la producción de cada funcionario y los que están siempre en controversia se está evaluando, entonces esa es nuestra función, de ver el desempeño y de ver los resultados que manda la gestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!